Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me dicen, María es tu guardia. Yo soy la María, María, mando con razones, razones, te llevo en mi cuenta tu cuenta, y te llevo en mi vida. La siguiente canción, que seguramente ustedes no solamente la han escuchado, sino a lo mejor la han cantado en esta iglesia de San Martín. Es el credo de la misa campesina nicaragüense, y se la vamos a dedicar con todo respeto, con una gran admiración, con una eterna admiración, a ese santo de ustedes, a San Romero de América, a Monseñor Oscar Arnulfo Romero. ¡Aquí, a Monseñor! ¡Gracias! 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 y del amor. El ansia me ha dejado, lleno de noche de más, la banda se ve la monta, socita de la guerrilla. Casas de burrus, una clausura al final. Alcabar una noche de más. Se le quedó, te quedara, me ha dejado, te quedó. Ella le quedó, y te quedó, y tu sonrisa me ha dejado, esta es prórido. y tu sonrisa me ha dejado, es tan feliz en la casa. Ella tiene gusto, Fusil, no es un hermano enterrado, que mataron los soldados porque era del sindicato. Fusil, no es un hermano enterrado, que mataron los soldados porque era del sindicato. Fusil, no es un hermano enterrado, que mataron los soldados porque era del sindicato. Fusil, no es un hermano enterrado, que mataron los soldados porque era del isticato. Y a su mamá le dejaron en su vestido demanda la huella del comandante. Y a su mamá le dejaron en su vestido demanda la huella del comandante. Y a su mamá le dejaron en su vestido demanda la huella del comandante. Tené cuidado, venancia. 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal